Y después en todo lo que es el mobiliario sí decidimos respetar la línea de la casa que estaban todas las aberturas y las molduras realizadas con madera de cedro así que seguimos utilizando el cedro para el resto del equipamiento de la casa. En planta baja está el salón principal, está el patio de invierno, la barra y el patio en el primer piso también hay servicio de restaurante que convive con una galería de arte esto fue una manera de acercar el arte o los artistas emergentes de la ciudad a un público general no solamente al público que está interesado en el arte por eso quisimos hacer convivir la galería con el restaurante. También una terraza en el primer piso que fue ambientada con una frondosa vegetación de dodoneas y algunas plantas aromáticas y frutales. En el segundo piso funciona el bar con una terraza desde donde se sirve una coctelería muy trabajada y tapeos para acompañar los atardeceres. También allí se ubica el Ágora de Espiria que es donde se realizan la mayoría de los talleres que ofrecemos y el ciclo de música acústica que se realiza cada 15 días. Y por último en el tercer piso hay una terraza con una vista muy privilegiada hacia el Parque Independencia donde además de funcionar parte del bar realizamos encuentros de meditación, tai chi chuan y distintas actividades para realizar al aire libre. El proyecto en sí fue pensado desde el detalle y en etapas buscando resaltar la arquitectura original. Solo había un tema que nos preocupaba y era la señoralidad del lugar porque uno al ingresar es como que por ahí se sentía un poco intimidado por tanta ornamentación, tanto lujo. Fue así que buscamos bajar un poco la intensidad desde el mobiliario, los colores y la materialidad elegida. El tema de la iluminación fue uno de los asuntos más complejos a resolver y fue proyectada junto a la arquitecta Luciana Castro, especialista en el tema, ya que la disposición original de las luces era muy poco funcional y por otro lado los ornamentos complicaban mucho el cableado y la ubicación de nuevos artefactos. Quisimos generar un espacio cálido y que permita cierta mutación dependiendo del horario del día, ya que los usos de los espacios van mutando a lo largo del paso del día, de los horarios. De día la iluminación artificial es bien puntual y completa la iluminación natural y por la noche la iluminación se vuelve bien tenue y es reforzada por las luces de las velas que otorgan esa calidez y el movimiento del fuego. Ya en los salones del primer piso, que son los espacios que más van mutando en sus usos, utilizamos un mobiliario más básico que nos permite en cuestión de minutos plegarlo y dejar absolutamente vacío el espacio para realizar distintos eventos o talleres. Y en el segundo piso fue la última parte que intervenimos y seguramente la más divertida y pasional. Allí es donde funciona el bar y el agora. Los colores que elegimos para este espacio fueron el rojo, el dorado, la madera y el hierro oxidado. La barra tiene un cover de pinotea reciclada que dejamos tal como estaba para resaltar el anijamiento y la mesada está realizada con hierro cubierto con venecitas ornamentadas y con distintos tonos de dorados.